La primera Junta de Gobierno local de Mérida aprueba de forma urgente un programa destinado a cubrir las necesidades de alimentación de 70 niños de edades comprendidas entre los 6 y 14 años. Se pondrá en marcha del 22 al 30 de junio, periodo vacío en el que se cierran los comedores escolares y aún no se ha puesto en marcha los de verano de la Junta de Extremadura. El secretario regional de Podemos Extremadura someterá a consulta con sus bases la abstención o el voto negativo a la investidura de Vara como presidente de la Junta. La profesora del Colegio Giner de los Ríos de Mérida, Inmaculada Santos, obtiene un premio nacional por la puesta en marcha de un programa para comunicarse en inglés con alumnos de otros países y comunidades autónomas. La masa de aire frío se ha alejado definitivamente de la región y comienzan a subir las temperaturas durante este miércoles. La primera junta de gobierno local del nuevo equipo municipal. La Junta de Extremadura ha aprobado de forma urgente el programa de ocio y hábitos saludables por el que el ayuntamiento atenderá a unos 70 niños de la ciudad en sus necesidades de alimentación. Los niños acogidos a este programa gratuito se beneficiarán de las tres comidas diarias del 22 al 30 de junio, periodo en el que se han cerrado los comedores escolares y aún no han entrado en funcionamiento los de la Junta de Extremadura para el verano. Para que estos niños tengan cubiertas esas necesidades básicas de alimentación, que en este caso dentro de este programa estaría recogido el servicio de comedor, que costaría del desayuno, la comida y la cena, pues se pone en marcha como medida urgente, primera medida que se aprueba en la Junta de Gobierno y primera medida que toma este equipo de Gobierno, que además tiene un carácter urgente. Sabéis que hay un programa que desarrolla la Junta de Extremadura durante el mes de julio y agosto y el Ayuntamiento de Mérida lo que quiere es complementar ese programa durante estos días del mes de junio porque se quedan al descubierto estas familias y estos menores. Además de cubrir las necesidades básicas de estos niños, se ofrece un programa completo de actividades deportivas, de hábitos saludables, ocio y educación. Comienza desde primera hora de la mañana a las nueve de la mañana hasta las tres y media de la tarde. Comienzan con el desayuno y luego tendrán un programa de actividades tanto educativas, como hemos dicho, para tener buenos hábitos con una alimentación equilibrada, con hábitos de higiene, bucal, física, etc. También buenos hábitos deportivos para tener una forma física y también el deporte es otra forma de educar a los más pequeños. La comida al mediodía y luego por la tarde, una vez que finalice la jornada de las actividades del programa, se llevarán el picnic o la comida de la cena a su domicilio. El alcalde también ha anunciado que ya han intermediado en el primer caso de desahucio de esta legislatura en la ciudad. El primer caso de desahucio que nos acaba de llegar, en el día de ayer, además, por la mañana, prácticamente a las doce, a las tres horas de estar aquí, ya se está atendiendo desde la Delegación de Servicios Sociales, ya se está tramitando y hablando con el juzgado y con los propietarios y con la propia Administración Autonómica para resolver ese primer caso que tenemos encima de la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos conscientes de la responsabilidad que hemos adquirido a la hora de tomar posesión del nuevo Gobierno Municipal, a la hora de gestionar desde el Ayuntamiento y desde este grupo político y, además, también es un compromiso del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español y de este Gobierno. La Junta de Gobierno local se celebrará todos los viernes a las nueve de la mañana y está compuesta por ocho concejales más el alcalde, aunque asistirán la totalidad del equipo de gobierno. La constituyen ocho concejales más el alcalde, que es lo que permite esta ley. En concreto, el primer teniente de alcalde, Carmen Yañez, en este caso la que os habla, el segundo teniente de alcalde, Félix Palma, el tercer teniente de alcalde, Laura Guerrero, que es, a su vez, la secretaria de la Junta de Gobierno local, el cuarto teniente de alcalde, José Bustamante, el quinto teniente de alcalde, Mercedes Carmona, el sexto teniente de alcalde, Marcos Guijarro, el séptimo teniente de alcalde, Rafael España, el octavo teniente de alcalde, Pedro Blas Badillo. Y ya digo que tenemos, estamos muy tranquilos, es decir, ya digo, como digo, nos moveremos entre no y la abstención y veremos saber finalmente qué pasa. Podemos Extremadura aún no ha decidido cuál será su posición en el pleno de investidura del presidente de la Junta. Esta decisión la consultarán de manera online con las personas inscritas en el partido, aunque no sea vinculante, tal y como establecen los estatutos de su formación, al no tratarse de un pacto de gobierno. A pesar de que en el documento político organizativo interno nuestro, votado y aprobado, no está recogida la consulta pública a los inscritos de manera vinculante, salvo en casos de pactos de gobierno, que no es la coyuntura actual, aún así creemos que es interesante que los inscritos y las inscritas participen de una decisión tan importante como esta y cuando hagamos esta consulta, que probablemente vaya a ser vía internet, vía telemática. Tiene la Extremadura, por suerte, en este caso un poco por desgracia, es grande. Y un encuentro presencial a veces dificulta que la gente se pueda desplazar por problemas de recursos, de tiempo, etc. Así que entendemos que se puede abrir aún más la participación a esa decisión, abriendo una herramienta telemática que a la gente le permita expresar su opinión. Jaén dice estar de acuerdo con la mayor parte de las propuestas sociales y económicas que les ha presentado el PSOE. Aunque chocan cuando desde Podemos le pidieron que redujeran los privilegios salariales de los diputados y altos cargos. Ahora bien, cuando hablábamos de que quizá hicieron un pequeño sacrificio y bajarán un poco lo que entendemos que son privilegios, ahí torcieron el gesto. Dijeron que bueno, que depende en la asamblea, pues depende de la responsabilidad que tenga cada persona, pues cobrará más, cobrará menos. Y dijimos, bueno, digo, si estamos en una región que tiene la renta per cápita más baja de todo el país, ¿por qué no tener unos representantes políticos que también sepan entender esa situación? Y no queremos, como se ha llegado a escuchar o a plantear por ahí, repartir miseria entre los diputados, por supuesto que no. Y es verdad que bajando el sueldo a presidentes o a diputados no se consigue mejorar la vida de la gente, por supuesto que no. Es una cuestión de higiene y de salud democrática y sobre todo, como digo, de credibilidad. Inmaculada Santos García, del CEIP Giner de los Ríos, por el proyecto European Passport of Languages. Inmaculada Santos, profesora del Colegio de Educación Infantil y Primaria Giner de los Ríos de Mérida, ha obtenido uno de los premios eTwinning 2015 en la categoría de Lengua Inglesa. Estos premios reconocen la innovación pedagógica y la creatividad, su integración en el plan de estudios y la utilización de las herramientas TIC para la mejora del aprendizaje. El proyecto de Santos trata sobre la comunicación en inglés con otros centros. Es un proyecto con el que intentábamos que los niños aprendieran inglés de una forma motivadora, con actividades creativas y que le vieran la utilidad al aprender inglés. Entonces poníamos en contacto a alumnos de nuestro colegio con alumnos de otros colegios de Europa y tenían que comunicarse con estos niños. Entonces tenían que entenderse y hacerse entender en inglés. El aprendizaje del idioma se realiza desarrollando diversas actividades en las que se involucra el alumno. Es una dinámica muy activa, hacíamos actividades de, por ejemplo, recetas de cocina, hacíamos entrevistas a deportistas famosos de nuestra región y poníamos en contacto, hacíamos grupos internacionales con alumnos de esos países y ellos tenían que comunicarse, llegar a acuerdos, trabajar conjuntamente. Todo esto, claro, en inglés. El proyecto premiado se realizó el año pasado y participaron los alumnos de cuarto curso de este centro que utilizaron todas las TIC gratuitas que tenían a su disposición para comunicarse con chicos de otros países y comunidades autónomas. Esto lo único que hizo es enriquecer más el proyecto. No solo nos poníamos en contacto con otros países como Rumanía, la República Checa, Polonia, Ucrania, sino que también nos poníamos en contacto con comunidades autónomas tan diferentes como el País Vasco, Canarias, Madrid o Castilla-La Mancha. El trabajo de Inmaculada resultó elegido de entre 90 en su categoría y le fue otorgado en la sede del Consejo Escolar del Estado. Ahora ya trabaja en otro proyecto que investiga sobre la cultura celta. Tiempo estable y aumento de las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. De esta manera las diurnas registrarán 29 grados y 15 las nocturnas en la comarca de Merida. En Tierra de Barros los termómetros marcarán un grado menos, 28 y 14. En Tierra de Barros los termómetros marcarán un grado menos, 28 y 14. En Tierra de Barros los termómetros marcarán un grado menos, 28 y 14.